A través de bendecir su vida también, pues también está reconociendo mi vida y también mi familia. Así que le agradezco en este día por ese amor, ese cariño que tiene hacia nuestras personas. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho más todavía. Gloria sea al Señor. En este día, pues aprovechando este gesto tan bonito de este reconocimiento que usted le hace a nuestra familia, especialmente a mi madre esposa, yo quiero traer un mensaje acerca de esto porque pareciera que muchas veces cuando la iglesia practica este tipo de cosas, pareciera que la iglesia estuviera como dicen, oh, están exaltando a los hombres y no están exaltando a Dios. Pues yo quiero en este día demostrarle que este tipo de amor también Dios lo permite, ¿amen? En la Escritura. Y por eso vamos a estar hablando acerca del poder del reconocimiento. ¿Amén? Hay un poder que se mueve de parte de Dios cuando usted puede reconocer a alguien. ¿Amén? Y yo quiero que para esto usted vaya al libro de Gálatas. Vamos a usar la Biblia nuestra. En el libro de Gálatas, capítulo 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Le doy la bienvenida a todos aquellos hermanos que están hoy día aquí. Dios me los bendiga. Dios te bendiga grandemente. Ya te dieron la bienvenida. Te damos nuevamente la bienvenida. Y también a cada uno de ustedes que están aquí, amados jóvenes, también allí a la parte de atrás. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Dios es bueno, ¿amen? Y este es un tema que aunque usted va a escuchar de esta tarde, es algo que nos atañe a todos. El tema del reconocimiento es algo muy importante en la vida del ser humano. ¿Amén? Y vamos a darle esa importancia que Dios quiere que le demos. ¿Amén? Mientras usted busque en el libro de Gálatas, yo quiero que usted incline su rostro primeramente y haga una oración de su corazón a Dios y le diga, Señor, háblame en este día. La palabra de Dios dice que Dios le puso su palabra para que nos podamos instruir, para que nos enseñe, para que nos guíes. Y yo en este día, Señor, anhela mi corazón que haya una palabra para nuestro corazón. Señor amado, si tú no das esa palabra, van a ser y es de reunión. Porque hemos venido, como dice la alabanza que cantó nuestra hermana, hemos venido a escuchar tu dulce voz. Señor, permítenos, Señor, endulzanos el oído en este día. Endulzanos el oído, Señor amado. Porque hemos estado, Señor amado, aleluya, ágridos muchas veces de las malas expresiones, de las malas referencias, del mal comportamiento, de la mala expresión de muchos hacia nuestra vida que lo que ha traído es amargura. Señor amado, pero que en este día, Señor amado, tú puedas en este día endulzar, como endulzaste las aguas en el tiempo de tu siervo Moisés. Señor amado, aleluya, que tú puedas, Señor amado, aleluya, traer, Señor amado, a esta mara, Señor amado, traer aguas dulces en este día. Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, por lo tanto, haga en el reino espiritual, Dios mío, todo espíritu inmundo, Padre mío, y desata, Señor, en el mismo reino espiritual, abre las puertas de la bendición para tu pueblo en este día. Dios, que las cosas que no entendemos podamos comprenderlas. Que las cosas, Señor amado, aleluya, que para nosotros, Dios mío, carecen de importancia, pero que son importantes para ti, podamos verla en este día en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Si alguna enfermedad, si alguna carga, si algún tormento, Padre, sea disipado en el nombre de Jesús de Nazaret en este día y traiga, Señor, tu bendición a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. En el libro de Corinti, perdón, de Nicálatas, Gloria a Dios, allá en su capítulo 6, en su versículo 9, Amén, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Maravilloso es Dios. Amén. Gracias le damos al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Porque Él es muy bueno con nosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios dice allí, yo creo que usted la grabe en su corazón y la vaya poniendo en su vida esta palabra. La palabra de Dios dice no nos cansemos de nuevo, vea conmigo, no nos cansemos pues de hacer el bien. De nuevo, de nuevo, no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo secaremos si no desmayamos. Amén. No nos cansemos. Toque a alguien que está a su lado y dígale no te canses de hacer el bien. Tóquelo, toquelo, toquelo que está a su lado y dígale no te canses de hacer el bien. Yo sé que hacer el bien amados hermanos no es una tarea fácil. Puede tomar asiento en este día. Gloria a Dios. Amados hermanos, hacer el bien no es una tarea fácil. ¿Cuántos estamos aquí? Hacer el bien no es una tarea fácil. El apóstol Pablo podía decir de sí mismo, él decía, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no lo puedo. pero ¿por qué el hombre no puede llegar a hacer el bien? ¿Por qué el hombre no puede permanecer en el bien? Porque no hay un hombre que por sus propias fuerzas pueda hacer algo bueno. Por eso el Señor nos dijo en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 Él dijo porque separados de mí. Usted ve la palabra es separados de mí. Cuando el hombre está alejado de Dios, el hombre sabe lo que es bueno pero no puede hacer lo bueno. El hombre no ignora lo que es bueno pero cuando el hombre está separado de Dios él sabe lo que es bueno pero no puede hacer lo bueno. Así que el consejo de esta tarde en el libro del Galatas dice no te cansas de hacer el bien. Esta es palabra que es para una persona de gloria a Dios que ha podido rendir su vida a Dios. Una persona que ha aceptado al Señor Jesús como su salvador una persona que lo ha hecho el Señor y dueño de su vida viene el consejo para el corazón de sus hijos y Dios le dice no te canses de hacer el bien. Amados hermanos es tremendo gloria sea el Señor cuando nosotros podemos ver cuando una persona se cansa de hacer el bien cuando el cansancio yo recuerdo una vez amados cuando yo estaba un día trabajando en mi país y tuve que hacer una distancia muy grande caminando y de verdad hermanos el caminar era más agotador que el mismo trabajo que fuimos a hacer de manera de manera que cuando fuimos hacia el trabajo fuimos caminando caminando hermanos que cuando llegamos a hacer el trabajo estábamos cansados estábamos agotados amados hermanos el cansancio escuche bien esta tarde porque si esta palabra en la trae el Señor es por algo ¿cuánto dice la mente? aleluya el cansancio es viene acompañado de esa fatiga y la fatiga es la falta de fuerza por un trabajo intenso algo que produce molestia ahogo penalidad y sufrimientos vamos hermanos cuando una persona está cansada no simplemente podemos decir que esa persona simplemente dice bueno voy a descansar y me voy a sentir bien ¿no? muchas veces el cansancio es evocante muchas veces el cansancio es porque se está viviendo una situación intensa aleluya que no se si alguna vez le ha pasado a usted ahí dice que el cansancio más terrible que hay no es el cansancio físico el cansancio más terrible que hay es el cansancio mental y el cansancio más terrible que es mental es el cansancio espiritual del ser humano amén las cargas queridos amigos las cargas no se llevan en la carne la carga no se lleva en el cuerpo el señor dijo venid a mi todos los que están cargados y trabajados y yo los haré y yo los haré el cansar el hombre alejado de Dios el hombre aún con Dios tiene cargas cuando dicen amén aleluya no podemos ignorar eso hermanos pero justamente cuando viene el cansancio viene la fatiga viene el agobio viene la penalidad y dice un hombre que ha hecho un estudio que no hay mayor desastre en la vida de un ser humano cuando el hombre comienza a sentir pena por sí mismo cuando una persona está cansada es peligrosa ¿por qué? porque se autodestruye diga conmigo que una persona cansada se autodestruye ¿cuánto se recuerda también de la vida por ejemplo del profeta Elías? ¿han escuchado alguna vez de la vida del profeta Elías? un hombre tremendo un hombre que pudo desafiar a 450 adoradores de Baal y él estaba solito allí y él estaba del lado de Dios y los 450 estaban del lado de Baal un Dios que ellos adoraron y aquel hombre le dijo pues vamos a hacer una cosa ustedes que son más que yo pues vamos a hacer un altar ¿y qué le parece? hicieron un altar vamos a matar un toro ustedes lo van a matar yo voy a matar mi toro vamos a poner la carne allí y vamos a empezar a clamar a Dios y si Baal es Dios él va a responder con suelo y si Jehová es Dios él va a responder con suelo entonces para no hacerle muy larga la historia usted la sabe ¿qué sucedió? así fue Elías le dijo bueno ustedes que son más pues comiencen a hacer su tarea y dice que ellos comenzaron a la primera hora de la mañana hermanos y ya era la tarde y ellos clamaban y estaban todavía clamando o sea se les estaba yendo el día estaban pidiendo a Baal que bajara sobre ese altar sobre aquel toro partido allí sobre la leña que le encendiera fuego que se encendiera un humivo que se abastea para demostrar que Dios se va a dar a Dios y Jesús se dio no pasó nada y dice que ellos estaban agotados escucha dice que ellos estaban agotados de estar cantando y tocando música y conocímanos todos los días que ese mismo agotamiento que ellos sintieron dice que los llevó a que a ellos los llevó a comenzar a tomar cuchillos dice la Biblia y se comenzaron a arrancar el cuerpo ya no era suficiente la alabanza y el esfuerzo de estar danzando y tocando vieron que luego un día ellos acudieron a lo extremo porque por el cansancio por el agotamiento mental con la desesperación que ellos sentían de que se iba yendo el día y que no había una respuesta de su Dios para ellos comenzaron a atacarse el cuerpo comenzaron a agotarse mientras Elías los miraba él estaba solito y le decía chaco siga gritando tú eres más puro quizás su Dios está dormido hay que despertarlo y así de esa manera Elías como se mofaba de la de la ingenuidad de la ignorancia de aquellos pobres infelices en el momento que dijo bueno ya está bueno dijo Aní déjeme la parte a mí él agarró y dijo vamos a hacer algo se puso armó el altar mató el todo lo puso allí también sobre la ley y no solamente eso le dice yo necesito ayuda quiero que me ayude aquí y lo que quiero es que me hagan una zanja a la puerta quiero que me hagan una cuneta a una un calabo a la puerta del altar y lo empezaron a ahondar y dijeron los otros ¿y esto qué está haciendo? ¿está loco este? entonces dijo después de que hicieron las zanjas vamos a darte le agua vamos a echarle agua vamos a echarle agua a la carne y a la leña y ellos decían no si nosotros estuvimos todo el día tramando golpeando los rasgos y no hubo ni siquiera un pequeño humo es que hombre sin verdadera mente está de mente entonces él dijo espera ya le echaron la primera agua así pues ahora echarle por segunda vez más agua más agua así después que echaron más agua dijo por tercera vez póngale más agua a la leña y a la carne más agua así más agua de manera dice que el canal que habían hecho a la puerta del altar se llenó de agua y en el momento ese cuando el día se para en aquel lugar le dijo Dios de los cielos Dios de Abraham de Isaac de Jacob sea hoy como obvio quien es el verdadero Dios de los cielos y de la tierra y en el momento que el hijo ese dijo desciende y declara que no es el verdadero Dios manda fuego inmediatamente bajo los cielos una flama de fuego que dice que la vio la vio cuando la vio es como una lenta de fuego la vio la ofrenda y se comió hasta la misma agua que estaba allí aquel hombre aquel hombre sonido dice que agarró a aquellos cuatrocientos adoradores de Bada y los de Capitón le cortó la cabeza un solo hombre agarró ser el nombre de Jesús amén los hermanos que le estamos diciendo en esta tarde el cansancio en la vida de aquellos adoradores malos llevó a la locura y quiero decirle que el cansancio en la vida de cualquier hombre o mujer aun siendo cristiano lo puede llevar a la misma locura por eso no hermano Jesucristo dijo aquel que está cansado y cargado venga a mi yo lo voy a descansar para vamos en el nombre de Jesús usted no puede rechazar la oferta del creador del Señor Jesucristo si Jesús te dice ven a mi para que pueda descansar no rehusa su llamada venga Cristo porque si usted rehusa venir a Cristo usted terminará loco satanato enloquecerá satanato se aburlará usted satanato llevará la misma muerte alabado el nombre de Jesús pero este mismo hombre que estamos viendo aquí que le hizo descender fuego del cielo más adelante vino la amenaza de una mujer y le dijo así me hagan los dioses como tú le cortaste la cabeza a mis profetas y yo te voy a pillar y voy a cortarte la cabeza elías y de pronto aquel hombre tan fuerte comenzó a sentir temor y fue y se escondió en una cueva y el señor le visitó en aquella cueva y le dijo elías que estás haciendo aquí y el dijo he sentido un vivo cero por el señor y y estoy aquí y le dijo dice que el señor le dijo elías levántate porque el largo camino te espera vamos hombre levántate vamos mujer levántate porque el largo camino te resta pero que sucedió dice que allí cuando lo escuchó elías a Dios lo escuchó y ahí se quedó miradito dormido después Dios dice que le mandó un ángel para que le llevara pan el ángel vino y dijo elías todavía estás aquí come pan fortalece te levanta y que empieza a caminar que ha sucedido aquí pero elías se sentía cansado elías se sentía fatigado elías él no quería seguir adelante cuando el ángel comienza a hablar con él él comienza a hablar con Dios y sabe lo que le dice elías le dice a Dios señor por favor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres mire en ese momento el hombre que había visto la flama de fuego el hombre que había cumplido allá que había mostrado el poder de Dios mire lo que hace el cansancio en la vida de él comienza a orar a Dios y le dice por favor quítame la vida no quiero seguir viviendo no es así lo que pasa con nosotros amados cuando tenemos esos cansancios en la vida donde tenemos matrimonios rotos y estamos cansados de esa relación donde tenemos situaciones tan terribles y estamos cansados de esas situaciones que es lo que desea todo en ese momento le dice Dios mío ojalá yo me muriera ojalá venga la puerta sobre mí este día quiero quiero seguir adelante estamos igual queridos pero hay un Dios que te está diciendo yo te ofrezco mi descanso yo quiero que tú descanses yo quiero que tú vivas aquí en tormento alabando sea el nombre de Jesús en esta parte hay una voz una dulce voz como decía la alabanza hay una dulce voz es la voz más hermosa que puedas escuchar en esta vida es la voz del eterno Dios creador del universo que te dice yo te amo como nadie te amo yo te quiero como nadie te quiere aunque otro te desprese yo te amo aleluya y yo quiero llevarme tus cargas yo quiero llevarme tu tristeza yo quiero cambiar tus derrotas en victorias alabando el nombre de Jesús es Dios el que te está hablando es Dios el que te está diciendo estas palabras este día y simplemente porque Él te ama pero déjeme decirle Elías no se quiso parar ni levantar ni seguir el camino que le faltaba que sucedió que el Señor le dijo viendo la actitud ya de Elías viendo que Él no quería levantarse y seguir adelante y dijo sabes que Elías mejor desciende al puerto y vete a aquel lugar y escuque a tres personas y va a haber un aquí llamado Elíseo y ese que se llama Elíseo va a tomar su lugar Él va a ser ahora profeta en tu lugar quiero decirle algo que el mismo Elías Dios le decía a Elías tanto camino te resta todavía le faltaba mucho por vivir a Elías pero sabe que Elías no quiso seguir viviendo déjeme decirle el cansancio es mortal el cansancio es mortal amados hermanos hay una palabra que describe esto allá en Japón en Japón las personas trabajan extremadamente me dice que las personas trabajan tanto que en el lugar del trabajo quedan muertos de ellos acá hay muchas veces que nosotros creemos que la felicidad nuestra está en trabajar 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 pero el trabajo nos va a llevar a la muerte querido hermano el trabajo me va a llevar a la muerte me va a llevar a la enfermedad y ni aún usted con mucho dinero que usted esté trabajando podrá cubrir el mil de su enfermedad no es mejor venir a las pies de Jesucristo no es mejor entregar la vida a aquel que le dice venid a mí que yo estoy dispuesto a llevar tus cargas venid a mí que yo estoy dispuesto alabando el nombre de Jesús el cansancio no es bueno en ninguna manera aleluya cuando una persona está cansada lo que se siente es completamente derrota en vida de mi madre yo miraba a una mujer cuando usted la miraba a mi madre en vida usted no podía creer que ella estaba pasando las tristezas más grandes de su vida sencillamente porque ella me decía ella vivía un infierno pero sabe que lo que hacía ella ya se bañaba ella se arreglaba ella se pintaba y con todo el mundo ella sonreía nadie podía imaginar lo que ella estaba viviendo nadie podía imaginar imaginar lo que ella estaba sufriendo y ella no decía nosotros hijo al mal tiempo buena cara pero hermano querido parte de ese gran sufrimiento la llevó a ella a la misma muerte muchas veces nosotros le sonreímos a nuestros familiares le sonreímos a nuestros amigos y les ponemos la máscara a una pantalla como diciendo yo soy feliz yo tengo una felicidad estoy pleno estoy bendecido pero solo usted Dios sabe en el secreto de su corazón lo que usted está viviendo y ese mismo Dios que conoce de ti es el que te dice en este día no sigas allí tirado cansado no sigas allí abandonado cansado venida a mí y yo te haré descansa alabándose el nombre de Jesús el cansancio viene cuando somos atacados por la paqueza la paqueza es la parte más débil que todo ser humano tiene Dios permitió que tú y yo seamos débiles en muchas áreas de nuestra vida Dios no creó hombres fuertes Dios no hizo hombres fuertes Dios no hizo mujeres fuertes sino que les enseñó Dios a los hombres de su plaqueza aprender a ser fuertes muchas personas dicen yo no sirvo para nada como Dios se va a fijar en mí quien puede hacer Dios conmigo mira si yo siempre le estoy fallando a Dios no importa cuanto tú le hayas fallado a Dios lo importante seguir insistiendo y creyendo que ese Dios que ve tu debilidad Él las convertirá en fortalezas solo crezca que usted quiera ponerse de pie solo crezca que usted quiera ponerse y venir a Cristo aleluya porque la flaqueza Satanás la usa para traer el desánimo cuando una persona comienza a hablar desanimado usted puede decirle que está hablando de su parte más débil es la persona débil que está hablando de esa persona pero dice la palabra si usted viene a Cristo con su debilidad y le dice el Señor usted sabe que yo soy débil usted sabe Señor amado que no me cuesta que dice el Señor diga el débil fuerte soy en Cristo diga el débil fuerte soy porque hay que aquellos que se crean fuertes hay que aquellos que digan yo soy fuerte pues la palabra de Dios a mi me dice que de lo fin del mundo de lo despreciado de lo que nadie quiere Dios le ha placido llamando quitarle sus cargos limpiarle sus pecados perfeccionarlos para perdonar a aquellos que se creen fuertes si tú sientes que estás débil oh Señor pilla mi debilidad no puedo seguir adelante presente en esa debilidad a Dios y el Dios que se está hablando en este día te dirá yo te voy a enseñar a ser fuerte aleluya y tu fraqueza Dios la usará como una herramienta para ayudar a otros a levantarse a su nombre gloria el Dios de la gloria que este día quiere animarnos el Dios de la gloria quiere darnos fuerza el Dios de la gloria quiere vernos de pie el Dios de la gloria quiere bendecirnos el Dios de la gloria quiere vernos aleluya felices pues Dios no quiere ver a sus hijos derrotados alabado el nombre de Jesús no dice la palabra de Dios Jehová Zabaoth en el hebreo dice Jehová Zabaoth ¿qué significa? Jehová el hombre de guerra Jehová el Dios de guerra Jehová el Dios vencedor muéstrame usted un pasaje de la gloria donde Dios perdió alguna de sus batallas por eso dice la palabra de Dios por eso te dice Zabaoth queden conmigo hija usted es más que vencedor usted es más que vencedor el diablo te dice que tú no vences que tú estás en el otro no dile el diablo yo soy más que vencedor yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó mientras ese amor siga vigente yo soy un vencedor mientras ese amor sigue el curso yo soy un vencedor no es por mí no es por mi capacidad no es por lo que yo soy es por lo que Él es alabado en el nombre de Jesús Aleluya Dios le tenía y le dice hijo mío hija mi alevante se tenga ánimo tenga fuerza deja su debilidad en su proclama diga fuerte soy Aleluya mi alma alaba la grandeza de Dios amados hermanos el poder está en el reconocimiento el poder del reconocimiento es lo que cada ser humano necesita recuerdo cuando yo era un niño de 8 años de edad yo fui a trabajar a un campo con mis hijos y lo único que yo decía a mi padre que yo llegué a trabajar aunque mi padre decía no yo estaba pequeño no trabaje todavía yo decía no yo quiero trabajar pero en mi mente es porque había algo en mi corazón yo quería yo quería ser aceptado por el corazón de mi padre yo quería que mi madre pudiera decirme que hijo más trabajador que él pudiera tener palabras importantes para mi vida y yo le puedo asegurar que el ser humano no solamente yo cada uno de los que estamos aquí hemos hecho cosas para ser aceptados y hemos dado lo mejor de nuestra vida hemos puesto nuestra fuerza para ser aceptados pero lastimosamente muchos de nosotros no hemos sido considerados ni siquiera una palmada en los que